Mar del Plata Loli, ¿cómo estás? Muy bien, agradecida que me recibas en tu programa. Un placer enorme tenerte. Mar del Plata, donde estamos preparando la Feria Masticar. Sí, por supuesto. Bueno, primera vez en Mar del Plata Masticar, ¡qué lujo! Masticar es la primera vez que se va de viaje. Siempre las seis primeras ediciones las hicimos en Buenos Aires. Y bueno, este año decidimos salir de viaje y Mar del Plata nos pareció un lugar espectacular porque lo que busca Masticar y lo que busca el grupo de Acelga, que somos la asociación de cocineros que hacemos esta feria, sin fines de lucro, es promover, divulgar la gastronomía local y fundamentalmente trabajar directamente con los productores de la zona. Y Mar y Sierra, que es esta edición, tiene unos productos increíbles desde todo lo del mar argentino, la anchoita, todos los enlatados que se hacen aquí en Mar del Plata, de las sierras de Tandil y de Balcarce, los salamines, los quesos, las papas. Bueno, ¿de qué decir? De las tradicionales de Mar del Plata, los alfajores, de Balcarce, la torta Balcarce, helados increíbles. Riquísimos artesanales. Artesanales. Cerveza. Cerveza, hay un patio cervecero. En realidad Masticar es una gran feria donde trabajamos todos los cocineros, cada uno tiene su stand vendiendo comida, pero el corazón siempre de Masticar es el mercado. Bien. Donde van a estar todos los productores locales, hay algunos que vienen del norte, de Misiones, otros que vienen de Tucumán, pero fundamentalmente es todo el producto local del mar y la sierra, todo lo que está alrededor de Mar del Plata, todo lo que genera Mar del Plata como producción. Porque lo que tratamos es de fusionar los cocineros que somos de Buenos Aires, que tal vez somos los más conocidos por el hecho de estar en televisión, pero que vamos a fusionar con los talentos locales. Perfecto. Que realmente son muchos. Muy bueno. Yo te agradezco enormemente tu tiempo, sabemos que estás descansando y disfrutando, pero te hiciste un ratito para estar acá, para mí fue un placer conocerte. Y bueno, nos vamos a ver en la feria, por supuesto. Acá continuamos disfrutando de Style. Bueno, estoy con una amiga, ¿cómo andas? Mar... Mar Media Villa, que está haciendo temporada en Mar del Plata. Sí, estoy acá. Con este éxito denominado... Sí, Loop Amor Sin Fin. Loop Amor Sin Fin, que es una comedia divertidísima, linda a la gorra. A la gorra, sí. Decidimos venir a la gorra. Y que además lo estás disfrutando un montón. Está buenísimo. Mirá, la verdad es que es una obra que nosotros amamos mucho. La estuvimos trabajando un montón de tiempo para mostrarla. Y bueno, el año pasado empezamos en Capital Federal para probar un poco este material. Y empezó a funcionar. Y de repente una temporada corta se empezó a extender, extender, extender. Y al final estuvimos hasta diciembre. Entonces dijimos, esto no puede quedar acá. Obvio. Tenemos que irnos a Mar del... Que aparte Mar del Plata para mí es lo más... Sí. Yo amo esta ciudad. Y le da un lugar también al teatro súper importante. Muy importante. Sí. Una sala muy linda, la Melanie. Una sala hermosa, la Melanie. Sí. Sí. La verdad que estamos felices. Está respondiendo al público... Bueno, tanto los marplatenses como también todos los turistas. Que vienen de todo el país. De todo el país, sí. Mirá, la salida nos espera un montón de gente que viene de otros lados. Y también de acá, ¿viste? Y nos saludan y nos dicen, yo vengo de tal lugar. Sí, una movida hermosa Mar del Plata. La verdad que sí. La verdad que a mí me encanta. Y además Mar es una obra que, bueno, vos te involucraste mucho. La van a ver cantar, bailar, no solo actuar, ¿no es cierto? Hacemos un montón de cosas. Los dos, sí. Sí, sí, estamos, bueno, con mi compañera Martín Goldberg. Siempre lo contamos cuando nos preguntan sobre la obra. De que es una obra donde no solamente actuamos, sino que se mezclan un montón de disciplinas. Claro. Hacemos, qué sé yo, momentos, percusión en vivo, hay proyecciones, interactuamos con una pantalla. Es verdad. Bailamos un montón. No es una comedia musical. No, es una obra de teatro, es una comedia. Pero sí tiene mucha música, tiene momentos de música, es muy rítmica, es una obra que va al palo, ¿viste? Tal cual. Y me parece que, bueno, son como ingredientes que le fuimos poniendo a la obra que hacen que sea lo que es. No, y además que es una obra para todos los ciudades. Habla del, le contamos un poco a la gente, el tema central es el amor. Es el amor. El amor en tiempos de WhatsApp. Sí. Es la historia de Lucía y Esteban, una pareja de ahora, digamos, millennial, como se le dice ahora. Este, que, bueno, van atravesando distintas situaciones. La obra, también algo lindo para mí es que no está contada de manera cronológica. Son escenas que van dando saltos en el tiempo. De hecho, empieza como por el aparente final. Y, bueno, todo se va un poco mezclando y el espectador va armando, ah, esto pasaba. Porque entonces en la primera escena va atando caos. Y sí, lo que decías vos, ¿no? Es una obra donde nos sorprende que haya tanta pluralidad de público. De espectadores. Porque viene mucha gente, es una obra para adultos, pero viene mucha gente de la tercera edad que quizás se queda enganchada con la historia de amor. Claro. Como con lo más, la semilla. Y también tenemos un público de adolescentes y preadolescentes que quizás se queda más enganchado con todo lo que es el WhatsApp, la velocidad, digamos, como es el lenguaje que usamos, que tiene más que ver con el hoy. Los emoticones. Los emoticones. Sí, porque hay una escena de WhatsApp, le contamos a la gente. Muy buena, muy buena, esa está buenísima. Tienen que venir a ver, ¿verdad? Sí, no le vamos a contar más. No vamos a contar más. Pero a mí me encantó esa escena, es una de mis preferidas. Sí, la verdad que sí. Bueno, Amar, me encanta que estés en Mar del Plata con este proyecto a la gorra, que te esté yendo bárbaro y que además le contamos a la gente que te pueden ver todo el mes de febrero. Vamos a estar en febrero, martes y jueves a las 20 horas en la Sala Melanie. Esa es la gorra. Esa es la gorra. En Roxy Radio City, en la calle de San Luis, entre Riva, David y San Martín. Exactamente. Sí, aparte que es a la gorra, nosotros decidimos esta temporada hacerlo a la gorra. No veníamos trabajando con esta modalidad, pero nos parece que es algo hermoso porque puede venir todo el mundo. Exacto. O sea, no hay excusas para venir. Muy bien. Entonces, yo sé que se van a divertir, que la van a pasar bien, es una comedia hermosa. Mucha gente hasta se emociona también, no solo se ríe, así que, bueno, felices. Bueno, me encanta. Ya saben, martes y jueves, 20 horas, la pueden ver a ella y a tu compañero que está genial. A Martín Goldberg. A Martín Goldberg, que está bárbaro los dos. Así que, bueno, véanlo porque es una... Una obra de Flor Yadid. Sí, divina. Bueno, me encantó verte. Gracias. Un placer enorme. No, me encanta tenerte en Mar del Plata. Nosotros continuamos con el programa. Continuamos con Style desde Torres de Manantiales, aquí con Dalia Gutmar, hablando de cosas, de minas. Bueno, pero además, no solo estás en Mar del Plata, estás en Buenos Aires también. Sí, en Buenos Aires estoy los martes en el Maipo, enero y febrero. Este es como un año que lo planteamos como despedida, después de tantas temporadas estamos ya pensando en empezar algo nuevo. Y después la idea es recorrer un poco todo el país. Nosotras ya recorrimos muchas provincias, pero la idea es recorrer, que no quede ninguna provincia sin visitar. Y también, bueno, empezamos con Chile, pero tenemos ganas también tal vez de ir a Colombia, a México, como un año para despedirnos del show y poder ir a la mayor cantidad de plazas posibles. Y ya estás pensando en otra cosa y qué tiene que ver también con las mujeres o no? Mira, la verdad que a mí es un tema que me fascina porque aparte, bueno, obviamente soy mujer, me pasan cosas y me gusta mucho hacer humor con las cosas que me pasan siendo mujer. Pero tengo ganas también de hacer un show que hable más de cosas que nos pasan a los seres humanos. Sobre todo tengo muchas ganas de hablar de esas cosas que nos incomodan a los seres humanos, pero que nos pasan igual, que no puedes evitar que te pasen. Tal cual. Sobre esas cosas que te incomoda sentir tal vez. Sí, está bueno. Tengo ganas de hacer humor con todo eso. ¿Y las edades de tus hijos y tus cuestiones cotidianas influyen en tus decisiones a la hora del show? Sí, a full. Digamos que sí, ahora están un poco más grandes, entonces me animo a viajar más. Después, yo soy muy, creo que es con una característica de, va a sonar medio new age lo que voy a decir, pero de fluir con las cosas que me van pasando. Entonces, sí, tal vez también el monólogo me influye mucho. Yo, por ejemplo, ahora el otro día me decían de hacer un monólogo sobre pañales. Y yo digo, mira, yo ya no puedo hablar de eso, porque ya lo que me pasó y me sentiría un poco ladra y volviendo a otra. Entonces, sí, todo me influye, digamos, las cosas que me van pasando con lo que voy haciendo. Con los chicos, eso está bueno. Y además, cómo es hacer humor a veces en tiempos, porque yo digo, cuando voy a ver un espectáculo de humor, un espectáculo de stand-up, me voy contenta, me voy feliz, me da alegría, como vos decís, por ahí tuviste un día de merd, o cosas complicadas, y salir de ahí es como que estás alegre. Vos sos consciente de toda esa entrega que das y la cantidad de gente que por ahí le agregarás el día, la semana. ¿Qué significa para vos como artista? Y me parece que es uno de los faros de cada noche hacerlo lo mejor que puedo. Y pensar, justo veníamos hablando en el auto de eso, de gente que después te escribe diciéndote la semana pasada, no sé, falleció mi tío, o cosas terribles, y que van al teatro como una manera de necesitar reírse. Y siento que es también lo que a mí me llena de fuerza para hacerlo, es también saber que todos tienen algo. Algo, sí, les pasó algo. Tal cual. Y están yendo al teatro, están haciendo un esfuerzo enorme, y también toda esa entrega que me gusta tener, tiene que ver también con eso, con valorar también... La devolución, ¿no?, del público. Sí, y aparte, yo la verdad que también miro mucho stand-up y me gusta mucho la comedia, y a mí me sana un montón también, entonces es algo que lo vivo como público y de arriba del escenario me gusta. Pero sí, esa cosa de irte de un show donde te reíste y sos otra. Ni hablar. La parte que está buenísima, y yo me sentí súper identificada, que tiene que ver con la parte de la ropa, el probador y las prendas esas que tenés guardadas y que si no, en algún momento este jean me va a volver a entrar. Digo, evidentemente es algo que es... Hasta te juro, yo fui con una amiga y me decía, ay, esa parte, o sea, es lo bien que me hizo. Claro, porque tenemos tantos estereotipos las mujeres, ¿no?, de que tenés que estar flaca, de que tenés que... Y este, entonces, que alguien como vos arriba del escenario durante tantos años lleve ese mensaje, está buenísimo, o sea, tiene que ver con mucho más de lo que vos por ahí te imaginás que das y que le solucionas a muchas mujeres. Sí, hay un comentario que me gusta, que cada tanto me lo hacen, que tiene que ver con eso de, ay, yo hice tanta terapia, tendría que haber venido antes. ¿Al cual? Sí. Sí, creo que hay una cosa que las mujeres tenemos que laburar un montón, que es la aceptación, no enroscarnos con cosas que no son importantes, como ir por lo que queremos. Me parece que hay mucho trabajo por hacer y que... Las mujeres funcionamos muy en, digamos, una se anima a algo y le abre la puerta a un montón de otras para que se animen. Entonces, hay algo de eso en Cosas de Minas que funciona, que... De hecho, somos el equipo con lo que trabajamos, son casi todas mujeres, entonces, me parece que durante muchos años también, aparte, es como que se nos veía a las mujeres como con todo lo malo. Claro. Y todo lo bueno que tenemos como que no... No fluía tanto. Como que teníamos mala prensa, ¿viste? Que éramos jodidas, bichas. Entonces, a mí me gusta mostrar todo lo otro bueno que también tenemos. Si bien, es verdad que somos todo como cualquier ser humano. Pero me gusta también como resaltar todo lo bueno que también tenemos. Esta cosa de... Vos sabés lo que le pasó a otra niña. Sí, total. Ni hablar. Ni hablar. Nosotros vamos a continuar un bloque más con Dalia. Y esta cosa de Minas que estamos disfrutando y que la pueden ver el próximo miércoles 6 de febrero en el Teatro Ratsy. Muy bien, ya la melan y ahora en el próximo bloque les recordamos toda la información porque es la última, ¿eh? Así que, o sea, apura, no. Sí, tiene que venir. Se quedan con las ganas. Ya volvemos con el programa. Fascinante todo. Venís, relajás. No tenés que pensar en nada más que disfrutar. Lo que más me llamó la atención es la calidez de la gente. Y, bueno, y principalmente cómo se ocupan de los chicos. Muy recomendable para bajar niveles de estrés. La verdad que en una semana formateas el disco. Incluye todo lo que necesitas para pasarla bien, para relajarte y para disfrutar en familia. Lo súper recomiendo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. No hay solo. Más